La esencia de nuestra propuesta no es una tregua temporal o un alto el fuego, como quiere Occidente, por ejemplo, para restablecer las pérdidas, rearmar al régimen de Kiev y prepararlo para una nueva ofensiva. Repito, no se trata de congelar el conflicto, sino de ponerle fin definitivamente. Y diré una vez más, tan pronto como Kiev acepte un curso de los acontecimientos similar al que se propone hoy, acepte una retirada completa de sus tropas de las regiones de República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, las provincias rusas de Gerson y Zaporozhye, y comience realmente este proceso, estaremos dispuestos a comenzar las negociaciones sin demora. Repito, nuestra posición inamovible es la siguiente. La neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, así como su desmilitarización y desnasificación. Por supuesto, hay que garantizar plenamente los derechos, libertades e intereses de los ciudadanos rusohablantes de Ucrania. Hay que reconocer las nuevas realidades territoriales y el estatus de Crimea, Sebastopol, de las regiones de República Popular de Donetsk y Lugansk, las provincias rusas de Gerson y Zaporozhye, como entidades constituyentes de la Federación Rusa. En el futuro, todas estas posiciones básicas deberán fijarse en forma de acuerdos internacionales fundamentales. Naturalmente, esto implica también la anulación de todas las sanciones occidentales contra Rusia. Creo que Rusia propone una opción que permitirá realmente poner fin a la guerra en Ucrania. Es decir, llamamos a pasar una página trágica de la historia. Y aunque sea difícil, paso a paso, pero empezar a restablecer relaciones de confianza y buena vecindad entre Rusia y Ucrania, así como en toda Europa.